Voy a leerles un texto titulado Sombreros. Mi abuela era una dama, le digo, incapaz de salir a la calle sin guantes y sombrero. Tenía gustos muy personales y era imposible regalarle algo que le gustara. Ahora que vino a México, me atreví a darle un sombrero. Me dijo que le encantaba, pero siguió poniéndose el que había traído. Tres días después, me acompensí de que fuéramos a cambiarlo por uno que de veras le agradara. No me acuerdo a dónde la llevé, pero había montones y eso que ya habían dejado de usarse. Mi abuela comenzó a probárselos. Siete, ocho, diez sombreros fueron y vinieron. Y la dependienta empezó a impacientarse porque mi abuela se los ponía, modelaba frente a los espejos y decía cosas como, mmm, si estuviera un poquito más levantado de aquí o no lo tendrá usted en un rosa más oscuro. Pero, ninguno le gustaba, hasta que tomó un rosa más oscuro, se lo encajó, volteó a mirarse, la dio la cabeza, se lo vio de espaldas y la cara se le iluminó. Me lo llevo, dijo, y soltamos la carcajada, porque ese, ese era su sombrero con el que había llegado a la tienda.